Cali Tierra de lindas y hermosas mujeres Cuba, desde Colombia, desde Colombia un cariño Las caleñas son como las flores Que decidan más de mil colores Ellas nunca entregan sus amores Que no están correspondidas Caminando van por las aceras Contoneando llevan su cintura Ellas mueven las caderas Como los cañaverales Las caleñas son como las flores Que decidan más de mil colores Ellas nunca entregan sus amores Que no están correspondidas Caminando van por las aceras Contoneando llevan su cintura Ellas mueven las caderas Como los cañaverales Las caleñas son Como las flores Tan sencillas son Como violetas A las de Australia son Como cardenias A colombianas son Como las rosas Venezuelanas son Son la ricura Y las de Ciney son Son sabrosura A las de Melburso No hay cintura La de Adelaida son Como las flores La colombianas son Como las flores Venezuelanas son Como violetas Las de Australia son Como cardenias A la caleñas son Como la rosa Epa, la colombia Everybody to the dance floor Los que están parados Welcome to the stage please Uba Vamos a bailar Que cale, cale Con las palmas Y vamos a hacerlo Caballero Marcando el paso Con las mujeres de Cali Me voy a gozar Ay, qué rindo yo Que me quiero aborrachar Con las mujeres de Cali Me voy a gozar Con los sacerdos Lo voy a lograr Con las mujeres de Cali Me voy a gozar Que rindo yo No sé lo que va a pasar Con las mujeres de Cali Me voy a gozar Qué rico, qué bueno Epa Llego salseo Con todo el sabor Colombia, Venezuela Vamos Con las mujeres de Cali Me voy a gozar Con las mujeres de Cali Yo soy yo que me quiero emborrachar Con las mujeres de Cali Me voy a gozar Con las mujeres de Cali Me voy a gozar Con las mujeres de Cali Me voy a gozar Con las mujeres de Cali Me voy a gozar Con las mujeres de Cali Me voy a gozar Bajo ahí, ¿dónde está la gente? Maldita, maldita, bajo, oye el ritmo Eso Con las mujeres de Cali me voy a gozar Ay, si un gozal se va, lo vale la mata Con las mujeres de Cali me voy a gozar Ay, que los timbales van a tocar Con las mujeres de Cali me voy a gozar Y que contra clave lo vamos a elevar Con las mujeres de Cali me voy a gozar Ay, qué rico, qué bueno ¡Epa! Con las mujeres de Cali, jame ¡Hola, Julia! Con las mujeres de Cali me voy a gozar Con las mujeres de Cali me voy a gozar